El otro día íbamos mi mejor amigo y yo por la calle, cuando de repente había un par de vendedoras ambulantes que ofrecían audífonos, cuyo valor al cambio apenas ya estaba por encima de un dólar. Decidimos comprarles más por ayudarles que porque los necesitáramos realmente, y de hecho estábamos a punto de regalárselos a cualquier persona random cuando se nos ocurrió hacer un análisis de estos. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Ay TP, pero no tiene sentido que critiques unos audífonos de un dólar, es obvio que son malos, yo creo que te quedaste sin ideas, ya no eres como antes, hasta cambiaste el logo de tu canal. A ver, vamos a ser lógicos y coherentes, uno por poco más de un dólar no se espera una calidad super hiper mega increíble, es que ni siquiera se espera que sea buena, por lo que cabe aclarar que este es un video hecho principalmente con fines de entretenimiento. Además es muy importante que la gente sepa identificar este tipo de auriculares, puesto que he visto casos en los que los llegan a vender a precios ridículamente altos, haciéndolos pasar por originales y estafando a la gente. Aclarado esto, hablemos ahora del producto como tal, el cual se presenta como audífonos para el Samsung Galaxy S5, y tiene un diseño, bueno, normal, bastante genérico, con estas gomitas para que te los metas por los oídos, y unos acabados realmente dignos de su precio. Obviamente la calidad es como la de una radio AM, y en cuanto a la durabilidad, pues bueno, los materiales obviamente son bastante, pero bastante económicos, aunque ojo que he visto casos de personas a las que estos auriculares les han durado años, y hablo en serio. Cuentan con un micrófono integrado que es más malo que levantarle la voz a tu madre, y unos controles de volumen que, bueno, al menos están ahí. No tengo absolutamente nada que comentar respecto a la calidad de audio porque simple y sencillamente es mala, con M mayúscula, pero una vez más esto no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta el precio. Y ahora que digo precio, es aquí donde está mi problema con estos audífonos, o más bien con algunas personas que los venden. Y es que bueno, por ejemplo, a mí me los vendieron en unos 5 mil pesos colombianos, que al cambio actual vendría siendo más o menos un dólar con 29 centavos, pero la realidad es que son mucho, mucho más baratos, sí, más, es posible. Así las cosas estamos hablando de unos audífonos que cuestan menos de un dólar, que obviamente son pura y física basura, pero que como dije no estamos aquí para debatir acerca de su calidad porque es obvio que no son buenos, sino acerca de lo tremendamente ratas que pueden llegar a ser algunas personas que venden estos audífonos por encima de los 10 hasta 15 dólares. Sí, si buscan por internet o van a algunas tiendas en las que venden accesorios para celulares, se van a dar cuenta que estos mismos audífonos de porquería que suenan así... Son vendidos en muchos lugares como en la mejor creación hecha por el hombre. En esa oscura época de mi vida en la que fui vendedor de celulares vi a más de un compañero recomendarle a la gente audífonos así, y es que porque estos son los originales y si utilizas otros tu teléfono se puede dañar, es en serio. No me cabe en la cabeza cómo puede haber gente tan deshonesta como para vender algo que vale menos de un dólar en más de 15 a base de puras mentiras. Esa es la razón por la que hice este video, para que no se dejen estafar si quieren comprar unos nuevos audífonos y llegan vendiéndoles unos así. Fíjense muy bien en lo que compran porque es probable que esos audífonos de 15 dólares que andas presumiéndole a tu amigo como si fueran los originales, no sean más que una manufactura de escasa calidad que cuesta menos de uno. Y bueno familia hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si es primera vez que vienen por aquí. Los quiero mucho, cuídense, no se enamoren, lávense las manos y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias!